Porque me han visto cuando fui a tomar Yo seguro que a mí me he concentrado Porque me han visto cuando fui a tomar Pero eso es mentira y odiesa si me salgo Lo que no me gusta esnieferlo tomar Lo que no me gusta esnieferlo tomar Es porque me ven que me vengo cayendo Y es ese es el monito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro un bocach Y es ese es el monito de andar que yo traigo Es porque me ven que me vengo cayendo y ese es el modito de amar que yo tengo Porque me ven que me paro y lo traigo, ese es el modito de amar que yo traigo Gracias por ver el video